Ir al cine con una bebé de cinco meses no es una opción, pero mi hijo de cinco años quería ir a ver la película de Mario, así que se me ocurrió este plan para poder estar todos juntos. Le puse estos carritos para sorprenderlo, también puse este proyector, hicimos malvaviscos, que la verdad con galletitas y chocolate queda súper delicioso. También puse algunas cotufas y así pasó nuestra noche, a mi hijo le encantó este plan y así pudimos estar todos juntos viendo la película desde la comodidad de nuestra casa. ¡Gracias!